Buenas tardes, bienvenidos al webinario del mes, al meetup del mes de abril. Estamos hoy con Andrés Roldán, les damos la bienvenida a todos los attendees que a esta hora se conectan con nosotros. El día de hoy estaremos hablando de cómo certificarse en OCEP. Mi nombre es María Alejandra Sánchez, soy la Event Manager de Fluid Attacks. Aquí les dejo mi contacto por si tienen alguna pregunta. Vamos a tener en cuenta antes de comenzar nuestro meetup que las preguntas se realizarán a través del botón de Q&A y estas serán respondidas al final del evento. También queremos mejorar, así que al final de la presentación estaremos pasando un código QR para que hagan una pequeña encuesta y esta encuesta los hará participar en una tarjeta de regalo de Amazon por 50 dólares. Ahora sí, Andrew, bienvenido. Adelante. Gracias, María. ¿Cómo estás? Bien o no? Muchas gracias a todos por estar aquí con nosotros. Entonces, como María introdujo pues esta sesión, la idea es que vamos a hablar de cómo obtener una certificación que se llama OCEP, que básicamente OCEP es Offense Offense Experienced Pen Tester, que es una certificación que obtuve la semana pasada. Entonces, la idea de esta charla es hablar un poquito de esta certificación, de qué trata, cómo todos los detalles del curso, cuánto vale, cómo se toma el curso. Digamos que todos los detalles que pueden ser relevantes para cualquier persona que esté pensando en tomar esta certificación próximamente, pues o que la tenga planeada, pues en algún momento hacer. Creo que hay información interesante para todos, que a mí, digamos, temas que aprendí durante el curso, durante el examen, que si hubiera sabido antes, pues hubiera sido mejor. En fin, entonces digamos que esos temas los traemos acá para personas de nuevo que quieran hacer esta certificación pronto y les puedo ayudar pues en obtenerla fácilmente. Pues presentación rápida, soy Andrés Roldán, VP de Hacking de Fluid y vamos a hablar de OCEP, que como les dije es una certificación que me llegó el sábado, el resultado, el abril 8 y vamos a hablar un poquito pues de este tema. Lo que vamos a ver hoy es básicamente una introducción de qué es OCEP, de dónde sale OCEP, un poquito de los datos del curso, cuánto vale, cómo se toma, cuál es el delivery, digamos como todo el tema logístico de cómo se recibe el curso de OCEP. Un poquito también sobre el temario de cómo está constituido el curso, los temas que se ven en el curso, un poquito de detalles técnicos y un poquito de cómo también afrontar esos capítulos que pueden ser un poquito complejos, algunos de ellos, otros no tantos, pero pues básicamente lo vamos a ver eso acá. Entonces voy a hablar un poquito del examen, de qué se trata el examen, obviamente sin dar pues como spoiler sobre detalles técnicos específicos del examen, pero sí digamos información que se puede revelar al público sin de nuevo dar detalles específicos de algún tema del examen. Y finalmente unos temas finales y recursos que pueden ser útiles de nuevo para cualquier persona que esté pensando en tomar esta certificación. Entonces hablando un poquito de la certificación, digamos que OCEP es realmente una certificación que se obtiene, que se llama Offsec Experience Pen Tester, que se obtiene cuando se toma el curso PEN 300 de Offsec, que antes pues se llamaba Offensive Security. Esta certificación, este curso se lanzó a finales del 2020, más o menos entre septiembre y novembre del 2020. Digamos que se podría ya como comprar y tener acceso al curso, antes había como varias modalidades de acceso al curso que eran 30, 60 y 90 días, hoy solamente hizo la opción de 90 días y ya. Digamos que OCEP se pensó como un reemplazo de una certificación que se llamaba OSCE, que de hecho yo por ejemplo tomé OSCE en el 2020, en julio del 2020 y en, no sé, en septiembre Offensive Security anunció que ya esa certificación la iban, no eliminar pues porque digamos que Offensive Security dice que un OSCE o una persona certificada con ellos es OSCE por siempre, entonces yo la certificación no la perdí, tengo todavía el título, pero digamos que iban a actualizar el contenido este y lo que hicieron fue partir en tres certificaciones, que es OSWE, que fue la primera que salió de este trío, luego salió OCEP, que es la que vamos a hablar hoy, y otra es OCEP, que es relacionado con explotación de binarios en modo de usuario en Windows. Entonces, de nuevo OCEP es como una de las tres de las que se dividió OSCE 3, y si uno quiere tener la certificación OSCE 3, pues tiene que completar las tres de las que se dividió. Por ahora vamos en OCEP, pero pues ya tenemos personas en Fluid que tienen las tres certificaciones o alguna de ellas también. Los primeros exámenes de OCEP, digamos que se tomaron en enero del 2021, es decir, salió más o menos en septiembre el curso, y los primeros exámenes fueron más o menos en enero del 2021. John Hammond, que es una persona bien reconocida en el mundo en ciberseguridad, una de las personas que más contribuye en su canal de YouTube, digamos que él fue posiblemente la primera, era una de las primeras personas que tomó el examen, hizo pues un review interesante en su momento, entonces es interesante este punto. Y OCEP, digamos que IPEN 300 está enfocado en, digamos en PEN testing avanzado y en RETIMIN avanzado, también enfocado en todo el tema de evasión de defensas que pueden existir. Es ofrecida por OCEP, digamos que hace poco hubo un rebranding, todo el mundo lo conoce como offensive security, pero ya digamos que hicieron rebranding y simplificaron el nombre, ya se llama solo OCEP, y pues cambiaron incluso el logo que era como rojo, como toda la parte visual era roja, ya es como azul, un poco tirando a lila. Lo hicieron como una especie de rebranding hace un mes más o menos, si no es menos, y pues ya se llama OCEP. PEN 300, como les decía ahorita, es un curso enfocado en evasión de, digamos en RETIMIN y PEN testing avanzado, pero digamos que todo el mundo lo conoce como en creación de custom tooling, es decir, y ahorita lo vamos a ver, durante todo el curso hay que crear tools específicos para ataques específicos, para bypasear controles específicos, en fin. Digamos que hay mucha programación acá en PEN 300, o sea, en el examen también hay que tener listos los tools que se crearon durante el curso. Entonces digamos que PEN 300 y OCEP es muy conocida por eso, porque digamos durante el curso y en el examen hay que tener los tools que se crearon, digamos en el examen utilizar los tools que se crearon durante el curso, y es parte, digamos, de lo grande que se ve durante todo este material. Es decir, vamos a ver ahorita que tenemos que crear tooling en C Sharp, tooling en Jscript, en VBA, en fin, digamos varios lenguajes para hacer bypases y hacer varios ataques interesantes. También digamos que uno ya de los temas específicos de OCEP es a usos a nivel del lado del cliente. Por ejemplo, esto es muy importante, digamos, porque hoy en Redteaming el food haul inicial es difícil de lograr, es uno de los temas complicados de, digamos, de todo el killchain. Y pues este tema de client-side es uno de los más utilizados, de los vectores más utilizados para lograr ese food haul inicial. Entonces aquí explican cómo se puede lograr tener una reverse shell, digamos, mandando un macro con ciertas características que haga bypass de antivirus, por ejemplo. También utilizar Windows Scripting Host para esto, Microsoft HTML, que es, digamos, Microsoft HTML por applications, que también sirven como posibles vectores de ataque de client-side. Y es, digamos, que varios capítulos tratan de esto. También se habla de un tema de Process Injection y todas sus posibles derivaciones, como Process Halloween. Ya vamos a mirar esto también en detalle. Obviamente tiene que ver un tema de evasión de antivirus, tanto, digamos, básica como avanzada. Ahorita miramos a qué se refiere esto. Movimientos laterales en Windows y en Linux. Entonces si estamos en Red Team y estamos en una máquina Windows, ¿cómo pasaron Linux? O si estamos en un Linux, ¿cómo pasaron Windows? Utilizando movimientos laterales que aquí se explican bien. También el tema de ataques a Active Directory. Digamos que es uno de los temas importantes y grandes del curso. Pero vamos a ver ahorita que no es tan profundo como yo hubiera esperado este tema específico. En cuanto a la dificultad de OSEP, como, digamos, es uno de los prerequisitos para conseguir OSC de 3, digamos que lo pone normalmente como muy arriba en términos de dificultad, porque realmente no es una certificación fácil. Pues toca, digamos, ya tener una serie de conocimientos, de experiencia, pues por lo menos en temas de Red Teaming, para poder, digamos, afrontar el curso y lograr el examen. Y entonces normalmente la ponen por este lado de aquí arriba, de nuevo junto a las otras dos, que es OSW y OSEP, que se necesitan para conseguir OSC de 3, que está por acá. Ya hablando un poquito, pues, como del curso y de temas ya como logísticos del curso, digamos que hoy hay varias formas de acceder al curso y al examen de OSEP. Digamos que la primera, la más básica, que fue la que yo tomé, es comprar el bundle que incluye acceso al curso. Solamente a uno, uno escoge cuál. Yo en este caso, pues, obviamente, escogí el de PEN 300. Tengo 90 días de acceso al curso y a los laboratorios y a los challenges. Antes de nuevo, como les decía, al principio habían tres opciones, 30, 60, 90 días, pero ya digamos que solo pusieron solo 90, que es esta opción de acá, y un intento de examen. Es decir, puedo tomar el examen una vez, incluido en este precio, pero si lo pierdo, vemos que tengo que pagar un FIA adicional, que ahorita les cuento cuánto es. Y hay otras opciones que ya son suscripciones anuales, que pues también te dan acceso a PEN 300 y a tomar el examen de OSEP. Como les dije, yo tomé el bundle, que fue pues como la opción que pude obtener. Y esto incluye, como les decía ahorita, acceso al material escrito por 90 días. Eso es importante porque, digamos que después de los 90 días, ya no tengo acceso a ese material escrito. Lo mismo los videos, también por los 90 días del curso, puedo acceder a los videos y verlos y repetirlos las veces que quiera, pero solo por esos 90 días. Lo mismo en los laboratorios, digamos que una vez inicio el curso, no puedo pausar. Si inicio el curso, no sé, por ejemplo, hoy ya no lo puedo pausar hasta que se acaban los 90 días. No puedo decir a muy de vacaciones. Entonces esa semana o esas dos semanas de vacaciones las va a reponer al final. Eso no se puede. Entonces es muy importante como planear muy bien cuáles van a ser en los 90 días. Y digamos, para poder, digamos, tomar el mejor provecho del contenido y el tiempo para ir pues por todo el material escrito. Los videos y por los laboratorios. Sin embargo, pues se pueden descargar, pero de una sola vez, el material escrito y los videos. Al final, digamos que se puede descargar un PDF que tiene alrededor de 700 páginas y los videos en un formato que es amigable para, para, digamos, navegar, pero se pueden descargar una sola vez. Esto no es importante porque si pierden ese PDF o esos videos, no pueden, digamos, volver a descargarlo. Entonces tienen que guardarlo en un lugar seguro para que no pierdan esa información que obviamente hay que tenerla a la mano en el momento del examen. Si ya se les venció el tiempo de laboratorio, que fue mi caso, por ejemplo, el tiempo de laboratorio se me venció en un momento y a los 15 días hice el examen. Es decir, si hubiera perdido el PDF, pues no hubiera podido ver el contenido del curso durante el examen. Ese bundle también incluye un intento del examen y no incluye el retake. Es decir, si pierdo el examen por algún motivo y quiero hacer un retake, tengo que pagar 200 dólares adicionales para poder tomar ese retake. ¿Cuáles son los requisitos para hacer la certificación? Digamos que no hay técnicamente una obligación de hacer una certificación antes. Es decir, si no tienes OSCP, no puedes hacer OCEP. Eso no existe. Pero digamos que OCEP está pensado como una continuación a OSCP. Entonces, lo que se recomienda, pero es más, es una recomendación, digamos que es hacer OSCP primero o tener una experiencia similar obtenida con certificaciones similares o algo parecido para poder intentar OCEP. Entonces, no es requisito, pues, obligatorio tener una certificación antes de OCEP, pero sí se recomienda hacer OSCP al menos antes de, para ver cómo es el tema con offensive security, cómo son los informes, cómo es el examen. Digamos que tener un poquito más de confianza en eso antes de lanzarse en esta certificación que puede ser compleja. El examen se puede programar hasta una fecha determinada. Cuando se tiene acceso al curso a la plataforma de OCEP, hay un enlace en donde yo puedo programar el examen. Ahí me dice cuáles son las fechas disponibles. Digamos que ahí el tema es importante porque ellos manejan un tema de que el primero que llega, pues, se toma la fecha y la hora que están ahí disponibles. Entonces, por eso es recomendado, digamos, programarlo con tiempo, porque si yo espero tomarlo en tal día y no lo programo con tiempo, puede que ese slot alguien lo ocupe y pues ya me toca mirar y reprogramar, pues, como todo mi schedule para poder hacer eso. Entonces, la recomendación es que una vez inicie en el curso, inmediatamente programen el examen para que sepan y no se les vaya a ir el espacio que tienen planeado para hacer el examen. Durante ese tiempo, digamos, que es muy importante tener disponibilidad completa para hacer ese examen, que son 48 horas de laboratorio, 47.45 minutos, pues, realmente, más 24 horas de documentación. Entonces, es muy importante que en el tiempo que se programen puedan tener 100% de dedicación al examen, porque es, hace bastante falta, pues, como tener todo el tiempo disponible. Obviamente, no hay que mencionar, pero, pues, es importante decirlo, acceso confiable a internet. Se necesita un cliente OpenVPN, es decir, cuando empieza el examen, te llega un archivo OpenVPN que tienes que utilizar, entonces, se necesita el cliente OpenVPN para eso. Y es altamente recomendado que se haga en Kali Linux, ya sea nativo, en una máquina virtual, pues, porque tiene, digamos, que todos los tools necesarios, Metasploit, temas de pivoting también, como chisel y cosas de ese estilo, proxy chains que se necesitan durante el examen, en packet. Entonces, digamos que es muy recomendado hacerlo en Kali Linux. Yo, por ejemplo, empecé a hacer todo en Windows directamente, con Metasploit en Windows, con tools en Windows, pero ahorita les cuento por qué yo recomiendo que se hagan directamente en un Kali Linux. Y para el examen es importante tener un plugin que se llama Janus, WebRTC, RTC, que es para el navegador. Y esto es importante por el tema del proctoring. El examen es proctoring, es decir, supervisado. Y la forma de supervisión es con un plugin que se instala en el browser, que es recomendado que sea Chrome o algo similar a Chrome, como Edge o Brave. Y digamos que hay que compartir la pantalla para atrás del plugin. En fin, ahorita hablamos un poquito, pues, de ese tema. El curso, como les decía, es a través de la plataforma de Offsec, que esto es como el nuevo branding que tienen ahora, que es un poquito como morado, un poquito como azul, en donde aquí digamos que se tiene acceso, pues, a todo el tema del contenido del curso y a los videos. También digamos que está el acceso a los labs y a los challenges que está por acá en este tab que vemos por acá en labs. El PDF, como les dije, es descargable una sola vez. Entonces, es importante de nuevo que lo guarden en un sitio seguro. Entonces, descargan un PDF que se llama PEN 300, que tiene las 700 y pico de páginas con todo el contenido que, digamos que está acá en forma más amigable de navegar. Pero, pues, aquí en un PDF tienes como todo el libro completo. Lo mismo, los videos quedan disponibles para ser vistos en una forma offline. Se descargan y quedan, pues, disponibles de una forma amigable para ver, que digamos que es parte importante del curso. El PDF y los videos tienen contenido muy similar, pero no es el mismo. Entonces, es muy importante leer y ver los videos también, como que no dejar el uno por el otro. Los labs también, digamos que cada uno de los capítulos del curso de PEN 300 tiene como ciertos laboratorios y aquí, pues, también se tiene acceso a ellos. Entonces, por ejemplo, aquí Active Directory Explotation es uno de los laboratorios. Por aquí, más adelante, hay un botón que dice prender el laboratorio y ya, pues, uno puede practicar lo que en el capítulo de Active Directory están enseñando. Lo mismo para los challenges. Hay seis challenges. Recomendado, esto seguramente lo mencionaré más tarde, pero recomendado es hacer los seis challenges. Básicamente, cada challenge es como un examen chiquito. Digamos que no es calificable y no es parte de la calificación final del examen, pero es súper recomendado hacer los seis. Cada uno, digamos, que tiene una particularidad diferente, digamos que se enfoca en un tema diferente del curso o una mezcla de algunos temas específicos, pero recomendado 100% hacer los seis, porque al final en el examen se van a encontrar una mezcla de temas que están en los challenges. Entonces, si uno los hizo los seis, pues va a ser mucho más fácil, entre comillas, poder completar el examen. Algo más un poquito ya del curso, del contenido del curso. Al final son 17 capítulos. Ya vamos a mirar pues cada uno de ellos un poquito en detalle de qué contiene. Los dos primeros capítulos son temas como de, digamos, de información. Entonces, acá nos dicen con información del curso, material, de que incluso el material o laboratorio es cómo se accede en el examen. Ya digamos que ya viene el segundo capítulo que es un poquito teórico de programación y de sistema operativo Windows. Entonces, hay como una parte de teoría de programación de Win32 a nivel de Win32 de APIs, de Windows over Windows, que es como ejecutar binarios de 32 bits en una máquina de 64 bits. cómo funciona el registro. En fin, digamos que algo teórico de cómo está con la arquitectura de algunos temas importantes, relevantes para el curso. Ya digamos que aquí empieza que es el tercer capítulo, el tema del contenido técnico del curso, que aquí ya empieza, digamos que a escalar técnicamente bastante la dificultad de este material. Entonces, el primero es ejecución de código a nivel, digamos, al lado del cliente con Office. Office pues es como toda la herramienta ofimática que incluye Word, Excel y todo este tipo de cosas. Entonces, aquí nos empiezan a decir cómo funciona una macro en Word y cómo se puede customizar una macro en Word. Ahora, cómo se puede, digamos, weaponize ese tema de macro utilizando PayInvoke, que básicamente es ejecutar APIs de 32 bits, APIs de Windows en VBA. luego viene también digamos que ya escala un tema de cómo puedo ejecutar PowerShell en una macro desde Word. Digamos que ya incluso llega a un punto de decir, bueno, como el PowerShell está directamente en el código, es posible que sea detectado por un antivirus. Entonces, cómo lo puedo hacer un download cradle para que lo traiga desde un servidor controlado por mí y pues ejecuta memoria sin tener que tocar disco, por ejemplo. Lo mismo este download cradle, pero con reflection que ya es un tema digamos de cómo manejar temas completando la memoria de PowerShell y hacer esto mismo pero con APIs de Windows como tal. Es decir, PayInvoke con reflection con download cradle en un macro de Word y todo esto sirve para ejecutar comandos al lado del cliente que pueden permitir lo que les decía ahorita, tener un foothaul que es uno de los temas complejos técnicamente en un retiming y lograr hacer esto. Entonces, es bien interesante todo este capítulo todo lo que incluye. Entonces, como les decía durante el curso hay que hacer mucho tooling custom. Entonces, digamos que para cada uno de los capítulos yo organizé pues como una carpeta por capítulo y aquí vemos que esta, por ejemplo, que es esta client-side execution with office. Hay varios códigos y archivos y artefactos que fui creando pues durante el curso y la idea es que hagan eso. Digamos que como que el curso mencionan ciertos ejercicios, van haciendo como ciertas técnicas, cierto código, cierto tool y la idea es que ustedes lo vayan replicando también para que al final puedan tener un artefacto como estos que eventualmente puedan utilizar en los challenges y obviamente pues en el examen. Entonces, es súper importante esto, que por cada capítulo tengan como separados cuáles son los temas que crearon porque es muy seguramente tanto en los challenges como en el examen los van a necesitar y pues digamos que la idea es no crear estos tools durante el examen porque no les daría tiempo absolutamente. Entonces, muy recomendado que los hagan, los tengan listos, que si los tienen que customizar por temas de direcciones IP o alguna cosa que sepan qué es lo que tienen que cambiar y ya, pero digamos tenerlos listos en cada carpetica listo y saber qué hace pues obviamente cada uno. El siguiente capítulo es también ejecución del código al lado del cliente pero esta vez con una cosa que se llama Windows Script Cost que es un, digamos un framework o una herramienta en Windows nativa de Windows que ejecuta por ejemplo el código J script y este código J script digamos que nativamente no puede ejecutar o no puede hacer llamadas el API de Windows pero hay una herramienta que se llama .NET to J script que utilizando serialización yo puedo serializar una clase un managed code que digamos que tengo que compilar con ciertas características y eso lo serializo y lo paso a J script y con deserialización básicamente consigo ejecución de código arbitrario de C Sharp que básicamente de C Sharp sí puedo llamar API de Windows entonces es un tool bastante interesante esto lo creo James For Show de Google de Project Zero y es bastante utilizado para todo este tema de ejecución de código al lado del cliente utilizando J script entonces mencionan en esta parte cómo funciona .NET to J script cómo se ejecuta cuáles son los parámetros obviamente crear la clase custom que yo quiero que se ejecute en J script con .NET to J script en fin es bien interesante esto y hay un tool que digamos que que puede como automatizar todo el tema de la creación de la clase como todo el tema de empaquetar el artefacto final que yo quiero enviar al cliente a la víctima que se llama Sharpshooter entonces también menciona cómo funciona Sharpshooter digamos que Sharpshooter incluso me da salidas no solo en J script sino en VBA y en HTA que es uno de los capítulos que más se ve más adelante entonces es una herramienta también bien útil para para el curso ahorita les dejo el enlace de esta aquí de nuevo hay artefactos que se crean durante este capítulo y aquí están organizados los que yo creé por ejemplo el siguiente capítulo es Process Injection and Migration este tema es bien interesante porque mencionan temas de inyección de procesos esto digamos que es un tema que yo había visto en CRTL que es RTO2 y de hecho en RTO2 es un poquito más detallado y con técnicas diferentes la inyección de procesos porque utilizan mecanismos modernos que es uno de los temas digamos que voy a mencionar más adelante y es que PEN 300 le falta actualizarse porque hay unos temas que ya son obsoletos hoy y hay unos temas que digamos que se han modernizado por ejemplo el tema de Process Injection es uno de ellos también digamos que mencionan temas de DLL Injection cómo funciona esto y hacer tools específicos custom tooling de nuevo para hacer DLL Injection en un proceso cómo unir esto con .NET to JScript también una técnica interesante que es Process Halloween que básicamente es tratar digamos de hacer pensarlo al sistema operativo cuando lanzar un proceso por ejemplo un Notepad pero realmente antes de que se ejecute el punto text o la sección de text que es donde está el código real lo que hago es suspender el proceso cambio todo el texto por un digamos un payload que yo quiera ejecutar por ejemplo meter o meter algo parecido y lo lanzo y el sistema operativo de alguna forma va a creer que está ejecutando Notepad pero pues realmente ya cambié toda la sección de texto toda la sección ejecutable y la puse con lo que yo quiero ejecutar esto hay ejemplos de hacerlo en C Sharp en C++ y unir pues obviamente todo esto con .NET to JScript para tener digamos Process Halloween con .NET to JScript y aquí está pues todos los tools que se generan esto entonces aquí está el Process Halloween con .NET to JScript el Process Halloween en C Sharp el Process Halloween en C++ DLL Injection con .NET to JScript en fin digamos que de nuevo se crean un montón de tools en cada capítulo y es bueno tenerlos especificados en una carpeta por si se llegan a necesitar en los challenges y en el examen luego hay un capítulo de evasión antivirus en donde aquí se hablan temas como de cifrado del Shell Code es decir pues yo cometer con MSF Venom que es de Metasploit puede generar payloads con digamos específicos para ciertos lenguajes que hagan una cosa específica por ejemplo una ReverShell HTTPS pero pues obviamente eso ya está en firmas de muchos de los antivirus entonces hay técnicas para cifrar ese payload ese Shell Code pero obviamente lo tengo que cifrar en el momento de runtime entonces digamos aquí hay que se explican cómo hacer eso técnicas para hacerlo también digamos que evasiones de antivirus interesantes por ejemplo Slip Timers que esto funciona de una forma interesante y es que cuando un ejecutable está en un sandbox de un antivirus para detectar temas de comportamiento cuando el antivirus encuentra que hay funciones que hacen delay por ejemplo un Slip o alguna cosa lo que hace es como eliminar ese delay pues en el sandbox y sigue la ejecución entonces uno puede como saber si el Slip fue eliminado o no pues verificando un tiempo antes y un tiempo después y de esa forma uno puede saber si el Excel se está ejecutando dentro de un sandbox o no y lo mismo ocurre con APIs no emuladas digamos que un sandbox lo que hace es como tratar de emular los APIs más comunes que se utilizan en Windows y específicamente los que utilizan malware y hay varios APIs o hay varias funciones de Win32 que son demasiado específicas y pues muchos de los antivirus simplemente no lo emulan en su sandbox entonces uno también puede utilizar eso como algo ventajoso y es que uno hace una llamada y una función extraña y verifica el resultado si el resultado es algo no esperado quiere decir que posiblemente se está ejecutando en un sandbox y uno puede tomar acciones como matar el proceso y no hacer nada malicioso y de esa forma pues uno puede evadir digamos detección por comportamiento en sandbox de antivirus incluso modernos pues por ejemplo también digamos que se menciona cómo hacer bypass de antivirus en BVA es decir en macros de office una técnica interesante que es BVA y stamping es que uno elimina digamos que cuando uno ejecuta una macro o crea una macro en un documento de Word eso realmente es un código BVA pero eso también se queda como en un pseudo código precompilado en una sección diferente del archivo entonces uno puede hacer BVA y stamping quiere decir que elimina el código BVA del archivo pero queda el código precompilado y si uno pasa ese archivo a Word con la misma versión específicamente pues se va a ejecutar el macro que tenga ahí específicamente pero si un antivirus realiza el código BVA pues no va a encontrar ninguno entonces así es como funciona el BVA stamping BVA y ofuscation también digamos que obviamente el macro siempre ha sido uno de los vectores principales para infecciones de virus entonces ahí los antivirus tienen mucho cuidado con revisar macros de office entonces obviamente hay que saber temas de obfuscación también y pues acá lo mencionan bien interesantes y aquí también se crean un montón de artefactos que esto digamos que es uno de los temas que puede ser mucho más fácil que salgan el examen y los challenges entonces es muy importante este capítulo tener todos los artefactos que los generen disponibles y de nuevo customizables que si tú cambiar el payload porque la IP es diferente pero lo puedes hacer fácilmente sin cambiar todo el código entonces es muy importante hacer esto viene otro capítulo evasión avanzada de antivirus y aquí digamos que ya se meten con temas de depuración digamos de procesos entonces cómo funciona WinDVG una introducción a WinDVG cómo funciona AMSI que es como anti-malware scan interface que es una interfaz que provee Microsoft para que varios vendors de antivirus pues digamos puedan detectar a nivel de runtime código malicioso en memoria de aplicaciones como PowerShell como Office cosas de ese estilo VVA y HTA cosas de ese estilo también y menciona cómo hacer bypass de AMSI por ejemplo en PowerShell cómo utilizar bypasses de UAC de User Access Control que hoy digamos que normalmente las detecta un antivirus cómo utilizar AMSI para hacer bypass de esto y poder digamos hacer ese bypass del UAC también y también mencionar mencionan cómo hacer bypass de AMSI en JScript aquí pongo este signo de admiración porque este es uno de los temas que hoy por ejemplo ya no funcionan digamos que en el laboratorio utilizan una versión de Windows 10 no sé qué y digamos una versión específica pero yo lo hice en mi máquina que es un Windows 11 actualizado y lo que mencionan de bypass de AMSI en JScript ya no funciona que esto es basado básicamente con unas llaves de registro que si se cambian entonces se puede bypass de AMSI en fin varios temas que hoy ya no funcionan por ejemplo es un tema que es importante que PEN 300 actualice porque si uno va a hacer un PEN testing en una infraestructura moderna pues esta información no nos va a servir el siguiente capítulo es Application Whitelisting que básicamente digamos que Application Whitelisting es una metodología para bloquear que la ejecución de comandos con ciertas características es decir yo puedo decir por Whitelist que solamente los ejecutables firmados por Microsoft o por ciertos vendors que yo reconozco pues puedan ejecutarse pero el resto no se puede ejecutar eso puede hacerse por hashes por varias características y Defender digamos que lo implemento en una cosa que se llama Blocker y aquí en este capítulo nos muestran cómo se pueden hacer bypasses básicos primero hay pases básicos de AppLocker por ejemplo utilizando folders confiables digamos que normalmente AppLocker bloquea todo excepto folders confiables como Windows C-Windows pero dentro de C-Windows hay folders que son escribibles para todos los usuarios entonces si yo pongo ahí una aplicación que está en un folder confiable porque Windows es un folder confiable pues digamos que puedo bypassear AppLocker si no tiene más reglas que me restringan esa ejecución lo mismo los DLLs digamos que las reglas por defectos de AppLocker no bloquean DLLs entonces se pueden ejecutar digamos código arbitrario que yo compile en un DLL con un DLL 32 por ejemplo pero pues digamos que hay una regla que restringe los DLLs como tal también digamos que mencionan cómo utilizar Alternate Data Streams que es una característica del sistema de archivos NTFS para toda la ejecución de código arbitrario también Third Party Execution es básicamente si yo tengo por ejemplo permitido un Python dentro de las políticas de AppLocker pues Python básicamente es un lenguaje que permite ejecutar código arbitrario pues ya con eso yo puedo hacer como todo el bypass de AppLocker también hay un tema importante es que cuando se tiene AppLocker habilitado inmediatamente PowerShell queda en una cosa que se llama Constraint Language Mode que restringe mucha de la ejecución de scripts y varios y todo el tema por ejemplo de .NET de los tipos de .NET ya no se puede ejecutar en CLM entonces también mencionan cómo se puede bypassear esto utilizando una cosa que se llama Custom Room Spaces que es bien interesante este tema y hay una esta también la tengo con admiración porque AppLocker básicamente funciona con listas blancas como lo menciono arriba y uno digamos que se basa en buscar cuáles son los como cuáles son los binarios permitidos en ejecución y ver si esos binarios me permiten digamos hacer cosas de ejecución arbitraria de código que es lo que llama LOLBAS por ejemplo entonces en esta hay una sección de este capítulo que es bien interesante que exploran cómo hacer un bypass de AppLocker y hacen reverse engineering de varios manage code que hay por allá de los compiladores en fin es bien interesante toda esta parte es bien loca al final es muy loca esa parte pero bien chévere también hacer cómo hacer bypass de AppLocker con JScript utilizando por ejemplo MSHTA que digamos que MSHTA es un binario que normalmente está digamos permitido por AppLocker entonces MSHTA permite ejecutar código internamente como JScript y VVS Visual Basic Script y si yo tengo control de que alguien pueda ejecutar mi archivo .HTA por ejemplo pues puede hacer que se ejecute código arbitrario incluso con AppLocker habilitado lo mismo XSL que es para transformar digamos XML de un formato a otro también se puede utilizar para esto y Sharpshooter que lo mencioné ahorita también digamos que sirve para automatizar esta generación de digamos archivos JScript HTA o XSL para todo el tema de bypass de AppLocker esto digamos que junto con .NET to JScript puede ser súper poderoso para este tipo de bypasses y aquí de nuevo también varios artefactos que se generan durante todo este capítulo que tan esto es súper importante para los challenges este capítulo es practicante muy importante en los challenges y en el examen por lo menos el que me tocó a mí viene un capítulo que este es un capítulo muy teórico es un capítulo que se llama Bypassing Network Filters que aquí se menciona cómo bypassar filtros por ejemplo DNS Proxys IDS IPS pero es demasiado teórico digamos que no hay mucha práctica acá y pues por lo menos en el examen que me tocó a mí porque hay varias versiones del examen en el examen mío digamos que no hubo que hacer nada referente a eso pues es un tema muy teórico un capítulo muy teórico que sirve de referencia pero pues básicamente eso lo es y ya luego viene un capítulo que tan es medio 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 aburrido pero pues es igual interesante pues leerlo y es el tema de Linux Box Explotation digamos que uno esperaría más de ese nombre pero mencionan unos temas como hacer un backdoor en BIN que es interesante pues pero un tema que es interesante del capítulo cómo hacer bypassing de antivirus en Linux digamos que normalmente en Linux uno no pone antivirus pero cuando los hay cómo hacer bypass de esto por ejemplo digamos que es otro tema que está actualizado con la versión de MetaSploit del curso si yo genero por ejemplo un .elf en esa versión y lo pongo pues en una máquina que tiene un Karspersky de Linux pues me lo coge y me lo bloquea pero por ejemplo con una versión nueva de MetaSploit yo genero un .elf lo pongo en esa misma máquina y no lo detecta el antivirus entonces como que como que paso derecho sin tener que hacer todo el bypass que se menciona acá por ejemplo y el último tema que se menciona este sí me parece interesante es cómo utilizar Shared Libraries para hacer digamos algo similar a DLL Injection aquí se llama Shared Libraries en Linux entonces cómo hacer como inyección de Shared Libraries en ejecución de comandos por ejemplo cuando yo tengo acceso a una cuenta que sé que utiliza sudo cómo hacer un Shared Library específicamente para que cuando se ejecute con el sudo pues ejecute la librería mía que tenga código arbitrario y pueda elevar privilegios por ejemplo de esa forma esta parte sí me parece interesante de este capítulo luego viene otra parte de un capítulo que realmente es muy loco este es un capítulo súper loco que es Kiosk Breakouts que básicamente digamos que para mí es un capítulo que sobra el curso es muy interesante digamos que es un ataque que alguien se ideó en un kiosk basado en Linux y menciona toda la parte de bueno cómo estoy en este kiosco que tengo habilitado y que no tengo habilitado solo un browser que pasa desde un browser desde un Firefox en fin digamos que va escalando todo hasta llegar a ser root de ese kiosco es muy interesante pero es muy específico es algo que es muy no es aplicable de forma genérica interesante verlo pero creo que no hacía falta en el curso y mencionan ciertas cosas específicas chiquitas de Kiosk Breakouts en Windows pero también muy genérico poco en muy específico perdón y realmente es un capítulo que creo que debería estar en este curso y aquí ya empieza a volverse a poner interesante y es todo el tema de hay un capítulo que se llama Windows Credentials que se explican temas de cómo funcionan las credenciales por ejemplo locales en Windows cómo se pueden extraer el tema de la SAM cómo funcionan los access tokens en Windows también digamos que los access tokens son los que manejan como cuáles son los permisos que tiene un principal un proceso entonces cómo funciona en eso cómo se pueden agregar un access token nuevo un proceso en fin digamos temas interesantes un tema importante es cómo se puede elevar privilegios cuando tengo ciertos privilegios en el access token es algo que mencionan aquí con los potatoes que es algo común para esto luego viene cómo funcionan Kerberos o las credenciales a nivel de dominio también se menciona pues algo de esto y cómo se puede hacer DOM del proceso de memoria del proceso LSASS que es por ejemplo lo que hace Mimicats que se conecta cuando tengo full privilegios en un servidor pues abro un handle del LSASS le debo la memoria de ese proceso pues y puedo parciar offline y ahí digamos que normalmente hay hashes y secretos y cosas de ese estilo aquí lo tengo con signo de admiración porque hay una cosa interesante es que enseñan cómo hacer un tool específico custom para que se ejecute este API que se llama mini dump write dump que es el que por debajo hace todo el dump de un proceso específico pero tengo con signo de admiración porque digamos que si eso lo hago hoy en un sistema operativo moderno eso no me va a funcionar porque hay varios controles que me lo van a evitar y aquí no lo mencionan entonces por eso creo que hizo falta como ese tema adicional si hay controles como los bypaseo por ejemplo PPL aquí en el curso mencionan PPL pero es como lo único pero por ejemplo si tengo credencia al GAR cómo lo puedo bypasear si es posible o ASR que es algo que se menciona en CRTL en fin creo que le hizo falta un mouse un poquito de eso en este tema de los memory dumps luego viene un tema lateral movement en Windows aquí digamos que se mencionan cómo funcionan los reverse proxies con proxy tipo SOX por ejemplo con interpreter con chisel cómo utilizar sharp RDP para tener RDP as a console por ejemplo ejecutar comandos utilizando el protocolo RDP sin tener que abrir un GUI como tal que es este tool cómo robar credenciales de RDP es decir yo tengo acceso a una máquina que yo sé que hay un usuario que se mete también a otra máquina por RDP yo puedo poner un DLL como hacer un hook al proceso de cliente de RDP poner un hook ahí con una DLL inyectar una DLL y esa DLL lo que va a hacer es como escribir en un archivo por allá las credenciales que la persona vaya poniendo ahí interesante eso este es uno de los que más me gustó de todo el curso y es movimiento lateral fileless y es que por ejemplo psexec es una forma de hacer movimiento lateral entre dos sistemas cuando tengo administrador en ambos sistemas o en el sistema víctima específicamente pero psexec lo que hace es que sube un exe crea un proceso nuevo un servicio nuevo perdón ejecuta ese servicio y ya con eso digamos que tengo la consola interactiva pero eso obviamente es algo que lo detectan los antivirus entonces en este capítulo en esta parte del capítulo se menciona cómo hacer eso mismo pero sin hacer sin crear un archivo nuevo dentro de dentro del servidor víctima que yo estoy haciendo y esta parte es súper importante para el examen y para los challenges también tener este tour listo para todo el tema del examen entonces aquí lo tengo yo psex files y pues todos los artefactos que generé durante este capítulo que es bien interesante también hay un capítulo de movimiento lateral en linux pn300 tiene esa ventaja que se enfoca no solo en windows también en linux entonces acá se menciona cómo hacer movimientos laterales con ssh utilizando por ejemplo ssh keys que me puedo encontrar por ahí en algún lado o también digamos hacer movimientos laterales si yo entro a un usuario que tiene un agente ssh corriendo que ya digamos que si lo tiene corriendo no tengo necesidad de crear o leer las keys que pueden estar cifradas con algún password por ejemplo control master también que se generan sockets para conexiones abiertas que es un tema que tiene ssh y hay un capítulo una parte del capítulo bien interesante que menciona devops y dos temas específicos de devops que es ansible que sirve para automatizar tareas en sistemas remotos con playbooks y cosas de ese estilo entonces yo tengo un sistema que tiene ansible y tengo acceso por ejemplo un usuario que tiene la permiso de ejecutar ansible es posible que yo pueda hacer movimientos laterales con los playbooks que yo me pueda encontrar acá lo mismo el artifactory también lo mencionan acá específicamente jfrog si yo tengo acceso a un jfrog puedo digamos envenenar el artifactory y hacer que alguien descargue un binario que no es y pues puede ejecutar eventualmente código arbitrario en la víctima también mencionan cómo se puede hacer esto hay un tema bien interesante es que ver los linux y es que los linux también pueden estar metidos dentro de un active directory y si yo estoy digamos haciendo movimientos laterales puedo por ejemplo pasar de un windows a un linux con una credencial de active directory directamente desde el windows a linux por ejemplo y lo mismo al revés puedo pasar estando en un linux que estoy en una sesión de un usuario que está en el active directory puedo hacer movimientos laterales a windows también entonces es bien interesante esto aquí menciono los que son los keytabs y los archivos CKH que digamos que tienen como todo el tema es básicamente como tickets que se pueden reutilizar si me los puedo robar para todo el tema de impersonamiento de usuarios viene un capítulo también interesante que son ataques a Microsoft SQL que esto es digamos uno de los servicios críticos que se tienen un active directory que muchas veces uno los encuentra en retinos muy reales y es muy importante conocer ataques acá entonces aquí hay una introducción de cómo se comporta Microsoft SQL en active directory cómo se pueden hacer ataques por ejemplo en ese path injection para robar por ejemplo hashes de usuarios por ejemplo o el usuario de servicio con el que se ejecuta el servicio el tema de relaying es muy importante porque digamos que cuando uno se roba el hash se está robando un hash que es enet ntlm y ese enet ntlm eso no se puede utilizar para paz de hash entonces la única alternativa de yo reutilizar ese hash es craquearlo esperando que esa contraseña sea débil pero si yo no tengo o si esa contraseña es fuerte y no la puedo craquear puedo hacer una cosa que se llama relay y es que yo puedo enviar ese mismo hash net ntlm a un servidor que yo sepa que ese usuario tiene permisos administrativos y puede ejecutar código arbitrario en ese servidor como haciéndome pasar por ese usuario que le estoy robando pues el hash estoy haciendo relay del hash aquí pongo el signo de admiración porque es el tema que no me funciona en windows digamos que si no funcionó pero es mucho más complejo ya les voy a mostrar eso como es el tema también se menciona cómo hacer el elemento de privilegios en microsoft sql por ejemplo creando custom assemblies dentro de del motor también digamos que se menciona linked servers digamos que una de las capacidades de microsoft sql es que yo puedo hacer puedo obtener varios servidores linkeados y puedo traer digamos datos del uno si yo lo necesito por ejemplo y esto se puede abusar también y digamos que un tema importante interesante de todo este capítulo es que se crean tools para todos estos tipos de cosas entonces por ejemplo hay uno que es simplemente para probar si yo tengo acceso a una instancia de microsoft sql entonces por aquí está el login test ahora hay uno que es por ejemplo no sé alguno de estos es para impersonar entonces yo tengo acceso a impersonar entonces aquí está entonces por aquí hay otro que me crea un custom assembly en fin digamos que son tools que mencionan en el curso que está hecho en C-Charm de cómo cómo funcionan y se pueden digamos reutilizar en los challenges y en el examen también lo que les decía el relaying es importante porque digamos que si yo estoy en Cali si yo quiero hacer relay de un hash básicamente lo único que tengo que hacer es crear un proxy o tener digamos proxy chains habilitados con un socks proxy listo y básicamente digamos ejecuto el impact ntlm relay x y aquí pongo la dirección de la víctima y aquí el comando específicamente que yo quiero ejecutar y eventualmente si me llega pues la conexión reversa con el hash yo hago relay a la víctima y se va a ejecutar este comando si la víctima si el usuario víctima pues tiene permisos en este servidor pero en Windows es una cosa más compleja esto me tocó hacerlo a mí lo de Kali solamente lo de abajo pero en Windows toca bueno me llega el hash por Kali pero entonces como eso llega pues por un puerto que es el 445 ese ya está utilizado por Microsoft me toca hacer un divert de ese puerto para que lo ponga en un puerto diferente luego me toca crear una regla de digamos de reverse conexión al Kali me toca crear un chisel en fin digamos que se vuelve mucho más complejo si yo quiero hacer relay en Windows versus si lo hago en Windows porque en Linux solito porque en Windows como tal impact no funciona para hacer relay entonces muy recomendado si van a hacer el curso y el examen y los challenges hacerlo directamente en Kali para que no se encuentren con este tema de relay que básicamente lo único que no me funcionó completamente solo en Windows viene un capítulo que es el de Active Directory Explotation digamos que este capítulo es el que más espera la gente o sepa aprender pero pues realmente no es muy detallado se mencionan temas interesantes como ACL como usar de ACL por ejemplo si encuentro un generic write en un usuario que pueda hacer si encuentro un generic un write de ACL en una máquina que pueda hacer por ejemplo en un grupo es interesante pero pues no muy detallado también ataques de delegación de Kerberos por ejemplo si hay una máquina con un constraint de delegation como se ataca si hay un usuario una máquina con constraint de delegation como se ataca si hay un servidor con resource based o que tengo digamos un write un generic write sobre ese servidor como puedo utilizar resource based constraint delegation para usar de esto y ganar elevación de privilegios interesante eso pero digamos que muy normal también está un tema de forest de Active Directory digamos que obviamente los Active Directory los dominios están normalmente en un forest el forest puede tener varios subdirectorios y ahí puede dar relación entre forest también entonces también hay ataques y formas de hacer movimientos laterales dentro del mismo forest por ejemplo de un child al parent se puede hacer facilito pero si yo estoy digamos entre forest diferentes la complejidad empieza a aumentar ahí pero hay formas de lograr eso también entonces en este capítulo se menciona entonces en este capítulo si fuéramos a comparar solamente OSEP con si fuera solamente este capítulo y ya básicamente yo lo compararía a nivel de Active Directory con una certificación básica como CRTP en temas de Red Team y Active Directory porque aquí no hay temas por ejemplo de GPOs que es básico para ataques de Active Directory no se menciona nada de esto en OSEP entonces yo creo que si fuéramos a comparar y evaluar OSEP solo por el contenido de Active Directory está en un nivel muy bajo sin embargo pues digamos que con todos los capítulos que hemos visto anteriores creo que vale mucho la pena OSEP para todo el conocimiento extra que se adquiere acá y este capítulo que es el final que es combinando las piezas básicamente el que más me gustó a mí porque digamos que vivimos un montón de capítulos como aislados de evasión de macros de BVA un montón de cosas de Jscript pero digamos que son muy aislados el uno del otro en este capítulo se combina todo para atacar digamos una red pequeña real que en el capítulo muestran cómo se logra hacer el fútbol cómo se logra escalar privilegios hacer movimientos laterales hasta llegar a administración de dominio entonces aquí se hace eso la numeración inicial y el acceso que digamos que replican de una forma muy pequeña lo que es los challenges y el examen que el examen toca ganar acceso inicial también aquí lo explican obviamente una forma reducida también se explica cómo atacar la delegación y los comandos relacionados con eso y a un in the domain que es ya lograr administración de dominio y en este capítulo se reutilizan muchos de los tools que se crearon durante todos los capítulos anteriores entonces por eso es muy importante tenerlos listos y por ejemplo aquí yo dividí pues como este capítulo en los pasos que necesité para lograr acceso a administración de dominio entonces primero en el footcall luego escalación de privilegios y movimientos laterales por ejemplo en movimientos laterales aquí digamos que en cada uno de los capítulos de los challenges y en muchos de los challenges en todos y en varios de los ejercicios creo un archivo de notas diciendo qué fue lo que hice esto básicamente lo hice pensando en eventualmente poder replicar ese mismo ataque si fuera a replicar pues como todo el curso como tal y pues los archivos o los artefactos que utilicé para para lograr eso y el contenido pues de de las notas es algo más o menos como esto que decía bueno deshabilita defender lea mímicas deshabilita fpl hago un doom antes aquí encontré un hash lea rubios por ejemplo utilizando reflection de esta forma en fin digamos como cuáles fueron todos los pasos que utilicé en ese en ese paso específico de de laboratorio para eventualmente si lo tuviera que repetir pues pudiera saber cómo funcionaba esto y esas notas son súper importantes para todo el tema de del examen y los challenges también hablando un poquito de los laboratorios básicamente digamos que para cada uno de los capítulos que vimos ahorita hay laboratorios también que están acompañados de eso los ejercicios básicamente son como les mostré en una slide anterior yo prendo por ejemplo estoy haciendo temas de client side code execution execution with office yo prendo ese laboratorio eso me prenden varias máquinas una de esas máquinas normalmente es como una máquina de desarrollo que tienen las herramientas necesarias para yo crear el tool para hacer los ejercicios que tiene por ejemplo Visual Studio Community instalado Word instalado cosas de ese estilo que ya lo puedo utilizar para hacer eso y están todas las máquinas objetivos que tengo que comprometer entonces esto es parte del curso que dice bueno tiene que replicar los pasos que acabamos de mencionar en este curso y tengo que generar una reverse shell de metérpreter haciendo inyección de proceso en Explorer entonces eso se replica y pues se genera pues como el artefacto como tal y hay extra miles que también digamos que son temas que son adicionales a lo que se enseña en el contenido y es como investigar formas diferentes de lograr algo parecido entonces muy recomendado que durante el curso se hagan todos los ejercicios planteados con las máquinas que están ahí y si es posible se hagan los extra miles porque les ayuda a aprender un montón de cosas adicionales bien bien interesantes aquí básicamente como les acabo de mostrar por los capítulos hice una carpeta por cada uno de los capítulos y dentro de esa carpeta están pues como los artefactos que fui generando durante todo el proceso del curso hablando un poquito de los challenges digamos que los challenges como tal en total son seis de nuevo recomendadísimo que los hagan todos porque cada uno digamos que evalúa una parte específica del curso entonces por ejemplo el primero puede evaluar temas de client-set execution con office el segundo temas algunos temas web que incluso no se ven acá pero pues sirven para fútbol inicial el tercero por ejemplo puede evaluar temas de linux en fin digamos que cada uno tiene sus particularidades el cinco y el seis por ejemplo son los más largos el seis es el más parecido al examen entonces si los pueden lograr todos específicamente el seis es muy recomendado pero por ejemplo el seis le faltan cosas que en el examen B que están en challenges diferentes por ejemplo entonces de nuevo muy recomendado si los pueden hacer todos durante el tiempo del curso y pues para cada challenge también digamos que genere una carpetica diferente cada uno de ellos y pues una nota de nuevo por ejemplo este es el challenge 3 y notas para por ejemplo en el caso de privilege escalation como que fue lo que hice en ese challenge específico entonces es muy recomendado si lo van a hacer como que documenten los challenges casi como si fuera el mismo examen para que los puedan tomar como referencia en el momento del examen y poder simplemente sacar lo que les sirva customizarlo si es el caso y listo es súper recomendado hacer eso también es importante que ahí Offset tiene digamos un servidor de Discord y si yo tengo el rol específico de estudiante de PEM 300 ellos lo verifican y me dan el rol yo tengo acceso a un canal privado donde las personas que están en el curso suscritas al curso pueden digamos preguntar temas sobre los challenges que estén haciendo entonces por ejemplo aquí esta persona preguntaba que estaba con problemas con el challenge 4 en el fútbol inicial y pues aquí hace preguntas lo pega por acá en un paste que ellos tienen para hacer este tipo de preguntas y la gente pues ahí ayuda con todo el tema de ideas de cómo puede lograr hacer el challenge entonces es súper recomendado pues también que estén pendientes del canal del servidor de Discord para todo el tema de dudas que puedan tener durante el curso les voy a hablar un poquito del examen ya el examen digamos que tiene dos partes en la parte de laboratorio tienen técnicamente 47 horas y 45 minutos para completarse yo por ejemplo lo empecé a las 9 de la mañana entonces tenía hasta las 8 y 45 dos días después para lograr eso ahorita les cuento un poquito más como me fue en el examen y cuando termine ese tiempo tengo 24 horas adicionales para enviar un informe con unas características muy específicas de qué es lo que se requiere para el informe el acceso al examen está hecho por OpenVPN de hecho a los laboratorios y a los challenges también tengo que tener OpenVPN para poder acceder a todo esto y cuando digamos que a las 9 de la mañana o antesitos me llega un correo diciendo listo vamos a empezar el examen este es tu archivo OpenVPN con unas credenciales y ya puedo empezar pues como todo el examen tengo que hacer todo el tema del proctoring primero pero pues básicamente con eso lo puedo hacer cuando empiezo el examen no lo puedo pausar obviamente digamos que el examen está pensado por no descansar y dormir y comer y todo el cuento pero pues si yo empiezo a las 9 hasta los días después tengo acceso completo al laboratorio y ya solamente es como el tiempo que tengo disponible el examen es supervisado esto es súper importante porque tengo que conectarme 15 minutos antes de la hora de empezar por ejemplo yo he empezado a las 9 me tenía que conectar a las 8 y 45 porque tengo que conectarme a la plataforma de proctoring donde tengo que habilitar el plugin que les mencioné que es Janus web RTC es un acceso vía web tengo que instalar el browser el plugin del browser recomendado que sea en un chrome o algo similar todo el tiempo voy a estar como compartiendo pantalla la pantalla o las pantallas que tenga disponibles si tengo dos tengo que compartir las dos que fue lo que yo hice y los proctor están digamos verificando siempre lo que yo escribo en ambas pantallas tengo que tener la cámara encendida siempre un tema interesante es que el micrófono no está abierto entonces digamos que nunca me van a escuchar lo que yo hable ni lo que esté ocurriendo a mi alrededor pero pues si pueden ver todo lo que la cámara pueda mostrar la comunicación es vía chat entonces siempre hay una pantalla como abierta con un chat entonces si hay algo por ejemplo si la cámara se te apaga o las pantallas dejan de compartir por cualquier motivo entonces te escribe el proctor y te dice ya has de compartir compartimos de nuevo para que puedas seguir y también por este chat digamos que si yo voy a hacer un break puedo decir ah bueno voy a tomar un break voy a comer voy a dormir tengo que avisar tengo que escribir en el chat el proctor me dice listo vaya a coma vaya a dormir lo que sea y cuando regrese digamos que duermo no sé me acuesto a las 12 de la noche y regreso a las 6 o 7 tengo que avisar ah bueno ya regresé y ya te el proctor digamos que te puede permitir seguir con el examen entonces es muy importante eso avisar cuando vaya a parar a ir al baño a comer lo que sea y avisar cuando regrese también cuando empiezo el examen me llega un correo como estos en donde dice le da toda la guía que le dé en este correo todo el cuento me llega el paquete de VPN que lo descargo me llegan las credenciales para acceder a la VPN y me llega un acceso que digamos que solo es accesible cuando ya estoy conectado a la VPN que es el control panel cuando yo le doy click a este enlace ya conectado a la VPN me lleva como al control panel donde ya puedo poner las flags bueno primero antes de las flags está como el alcance del examen dice bueno este examen está comprendido por este dominio estas direcciones IP tiene el objetivo de lograr X, Y, Z y ya digamos que te dicen pues como cuál es el scope del examen como tal y en ese mismo enlace está como el control panel de las flags que básicamente así es como se califica este examen el examen se califica con flags ya les voy a mostrar un poquito cómo funciona eso entonces inicialmente cuando entras al control panel te dan un acta y dicen bueno el objetivo es hackear esta compañía compañía Pepito lo que sea el dominio es pepito.com estas son las direcciones Y, P, E que son que están front es decir como las que se ven desde donde estás conectado en ese momento y hay que ganar un acceso inicial hay N máquinas iniciales no es una solamente sino que hay varias máquinas que pueden ser iniciales por las que se puede lograr acceso entonces toca mirar a ver por cuál se puede normalmente por ambas se pueden entonces hay que lograr ese acceso inicial pero las dos máquinas son dominios diferentes y son paths diferentes entonces es un tema que es importante que es uno de los temas que aprendí durante el examen y es que hay formas diferentes de lograr el examen formas diferentes de hackearse las máquinas entonces yo pensé que como que las máquinas todas están relacionadas entre sí pero no realmente son caminos diferentes entonces si hay no sé cuatro máquinas son cuatro dominios diferentes cuatro formas diferentes de ganar acceso entonces es un tema importante que lo tengan en cuenta los objetivos del examen es lograr flags lo que les decía ahorita hay máquinas que tienen una flag que se llama local.txt que es una flag que normalmente está en máquinas que son food call o por ejemplo que yo logro un exploit tipo web y al lograrlo digamos ejecutar comandos voy a tener acceso a un usuario bajo los privilegios y ese usuario va a tener en su home un archivo que se llama local.txt y eso se considera una flag y todas las flags valen lo mismo valen 10 puntos cuando digamos requiero elevación digamos que en esa máquina que logré el food call por vía web tengo que hacer elevación de privilegios por cualquier técnica ahí voy a encontrar un proof .txt ya sea en el desktop del administrator de la máquina administrator si es Windows o en el slash root que ya es digamos el usuario de más privilegios en un Linux no todas las máquinas tienen flags y una máquina puede simplemente tener solamente el proof pero no el local txt entonces yo lo que hacía básicamente es lograr acceso y iniciar una máquina con un usuario de bajos privilegios como root y lo que hacía era buscar por ambas flags así un find o lo que sea relacionado y buscaba por ambas flags a veces encontraba solo el proof a veces encontraba las dos a veces no encontraba ninguna porque las máquinas no todas tienen flags entonces es muy importante eso que sepan que si acceden a una máquina no necesariamente quieren decir que ya tienen una flag porque puede que simplemente no tenga flags y ya una flag es igual a 10 puntos y para yo ganar el examen tengo que ganar mínimo por lo menos 100 puntos es decir 10 flags como les digo no todos los servidores tienen flags hay servidores que tienen 2 pero pues hay unos que solamente tienen 1 hay otros que no tienen ninguno y en total necesito por lo menos 100 puntos es decir 10 flags para poder pasar el examen o una alternativa es lograr un secret es decir las máquinas tienen local o proof hay unas que tienen una o la otra y ya pero hay solamente un archivo secret en una máquina que está por allá lejos en una parte super ya adelante del hackeo que tiene un archivo secret y digamos que si yo muestro que logro ese secret y muestro pues como todo el camino en lograrlo no necesito las 100 flags las 10 flags perdón para lograr eso sin embargo pues básicamente es una cosa rara porque para yo llegar a la máquina que tiene ese secret tengo que pasar por máquinas que me dan más de 100 flags más de 100 puntos perdón entonces como que si yo llego al secret ya tengo por lo menos los 100 puntos también que requiero para eso en el caso mío por ejemplo yo logré 14 flags es decir 140 puntos y también logré el secret llegar al secret como tal entonces hice los dos y documenté pues digamos el proceso de ambos el examen tiene restricciones y es que no se puede utilizar herramientas comerciales por ejemplo no se puede utilizar Metasploit Pro no se puede utilizar Coal Strike Pursuit Pro tampoco Core Impact cosas de ese estilo y básicamente es porque el examen está diseñado para lograrlo con herramientas libres o gratis y obviamente sería desventajoso para personas que no pueden tener acceso a licencias de herramientas como Coal por ejemplo que se pueda digamos lograr el examen con eso entonces por eso digamos que tiene ese tipo de restricción ahí y también restrictivo es que no se puede utilizar chatbots como chat GPT o Uchat por ejemplo no se puede utilizar tampoco durante el examen el informe es súper importante porque digamos que así es como evaluado OPSEC que realmente yo puse las flags y que las encontré como es entonces digamos que en el control panel yo tengo que poner las flags porque tengo que poner la máquina tengo que poner la flag pero eso no es suficiente para ganar el examen tengo que construir un informe con un walkthrough súper organizado con unos requerimientos de screenshot súper específicos y digamos que eso es lo que realmente se evalúa hay unos templates que los ofrece OPSEC también que tienen un contenido similar a este entonces por cada una de las máquinas que se comprometa hay que mostrar el contenido de las flags que se lograron en esa máquina y mostrar un walkthrough que tenga toda esta información que se requiere acá cuando se logre una flag de nuevo se tiene que poner ya sea pues local proof o secret lo que sea tengo que poner en el control panel como cuál es el nombre del host que es donde está la flag y cuál es la flag que yo encontré es muy importante porque que yo la ponga bien y la verifique porque el panel no verifica si la flag está bien o no simplemente yo la pongo y dice no sé servidor 1 flag 1 2 3 y yo la meto y él la recibe es cierto pero él no verifica si realmente la flag está bien o no entonces tengo que verificar muy bien eso que el servidor corresponda a la flag y que la flag te dé el contenido que es en fin es súper importante que eso se verifique antes de ingresar esa información en el control panel igual si me equivoco la puedo ahorrar digamos que hay un botoncito de eliminar el flag específico y la puedo volver a poner pero es súper importante esa parte que el panel no verifica si la flag está bien o no y en el informe como les decía no es suficiente yo poner el flag en el panel sino que tengo que construir un informe con cómo llegué a los flags y por cada flag tengo que poner una una screenshot que se muestra el contenido de la flag desde una una shell remota interactiva es decir si yo logro acceso por una red EP no me va a servir no me la van a valer si yo tengo una web shell tampoco me la van a valer tengo que tener una shell remota interactiva ya sea una shell reversa o con una ssh para mostrar el contenido de la flag y se va a mostrar la dirección IP con ipconfig o ipadres pues que es la parte de linux algo parecido a esto digamos que esto es una screenshot que ellos dan como referencia en el exam guide y digamos que yo la mayoría de mis screenshots incluían esta parte de aquí abajo la que está en el rojo no la parte de arriba digamos que algunos lo incluyan pero no todas pero realmente lo que se requiere es esto mostrar el contenido de la flag que es en un formato parecido a esto y mostrar la ip desde donde se consiguió la flag y el archivo como tal tiene que estar en la ubicación original no la puedo mover a ningún lado entonces esto es como lo que se requiere mostrar por cada una de las flags que yo consigue ya sea proof ya sea local ya sea el secret como tal el contenido la ubicación original y la dirección ip donde está la flag eso es lo que se requiere realmente por cada uno de los flags que yo consiga un poquito de cómo fue mi experiencia en el examen básicamente yo inicié el curso compré el curso para iniciar el 10 el 13 de diciembre del año pasado como fueron 90 días se terminó en marzo 13 digamos como tal vemos que en ese tiempo tuve varias tareas adicionales entonces solo pude ejecutar digamos el laboratorio y los chales ya en una sola vez hubiera querido hacerlo más tiempo pero pues no no me dieron no tuve el tiempo para hacerlo y el examen lo tenía programado para el 30 de marzo que fue hace un par de semanas en este examen digamos que aquí tengo tan signo de admiración porque ocurrió algo loco y es que yo empecé a las 9 de la mañana un jueves entonces tenía hasta el sábado por la mañana para lograr el examen y pues tenía todo el sábado pues hasta el domingo para entregar el informe digamos que durante el curso cuando empecé el examen empecé obtuve varias placas iniciales y llegué a un punto en que me frené no pude hacer más porque encontré como una restricción de técnica de laboratorio que no me permitía hacer más no puedo revelar detalles obviamente pero digamos que fue algo que yo pensé que era parte del examen que tenía que solucionar entonces estuve muchas horas muchas muchas horas pegado tratando de hacer esto pero al final lo que hice fue escribir a soporte pero muchas horas después creo que incluso al otro día si no estoy mal escribí a soporte y dije que tenía tal problema y realmente había un problema con el ambiente del examen que lo solucionaron y ya pude seguir entonces uno de los temas que tuve retraso fue pensé que era parte del examen solucionar ese problema pero no era así y una de las recomendaciones es si encuentran una cosa que creen que no es como debería estar pues escriban de una vez a soporte y ellos le pueden decir ah no si está así si está bien si está no no está bien pero al menos escribir como inmediatamente detecten algún problema con eso porque ahí me pasó me demoré hasta las 40 de todo el tiempo incluso me dieron 5 horas adicionales por el problema que habían encontrado de nuevo lo reporté muy tarde no era nada grave de solucionar pero pues no no me permitía seguir adelante entonces por ese problema me demoré 46 de las 48 horas del examen para poder lograr todo lo tenemos dice 14 flags y encontré el secret pero pues el secret lo encontré en la hora 46 entonces es importante eso cuando terminé pues el tema descansé un poquito hice el informe y lo mandé el primero de abril que fue el sábado antepasado y solamente digamos que el sábado pasado hace algunos días que fue este sábado pasado me llegó el resultado diciendo que había exitosamente completado el examen y pues ya tenía el título de OSEP algunos recursos que les pueden servir para estas certificaciones digamos que este es el pad que yo siempre sugiero si quiero empezar con el tema de Red Team y empezar por estas certificaciones básicas que es EJPT todo este tema de acá incluso SSP que están en estas de acá si yo quiero seguir por el tema de Red Team hay unas recomendadas y OSEP digamos que yo la pongo siempre como en préntestina avanzada porque no solamente tiene temas de Active Directory ya sino que tiene otros temas adicionales que es más de pentesting avanzado como tal algunos tips también es temas de certificaciones como CRTP o CRTO ayudarán demasiado para todo el tema del capítulo de Active Directory que básicamente el examen se basa en un ambiente de Active Directory entonces creo que estas certificaciones serían súper útiles hacerlas primero para ganar confianza en ataques de AD y pues hay varios videos que ya hemos hecho de cómo certificarse en estos temas específicamente CRTL que es un tema ya un poquito más avanzado ayuda a aprender y a practicar métodos de evasión en tecnologías modernas creo que CRTL está más avanzado en evasión que OSEP pero probablemente si ya hice CRTL pues me ayudará mucho para entender muchos temas de OSEP también tenemos un pide de cómo certificarse en CRTL y SPTX es muy parecida a OSEP en cuanto a la dificultad en cuanto al diseño del examen es muy parecido sin embargo pues la característica de CPTX es que los ataques AD son mucho más avanzados pero CEP se tiene Linux que es algo que no tienen las otras certificaciones de arriba entonces son complementarias también tenemos un video que es de los últimos que hemos hecho de cómo obtener esta certificación entonces es importante esto también es importante saber que no todo lo necesario para completar el examen está en el curso porque de nuevo se asume cierto nivel de conocimiento entonces yo tengo que saber por ejemplo cómo buscar un exploit en exploitDB cómo saber customizarlo si es el caso cómo utilizar herramientas de numeración para ver si hay posibilidades de elevamiento de privilegios que no se mencionan OSEP pero por ejemplo no es OSEP sí entonces es importante tener como ese conocimiento previo y obviamente pues PEN 300 está más arriba de PEN 200 y de PEN 100 que mencionan todas las técnicas que les acabo de mencionar y por eso se requiere pues como ese conocimiento previo ¿qué hubiera hecho diferente? ¿qué cosas digo? si hubiera hecho esto hubiera sido más fácil todo primero es tomar notas en formato Markdown las tomé en modo TXT plano que no es formateable en alguna forma creo que en Markdown hubiera sido mejor para tener como todo más organizado hacer los challenges al menos dos veces de nuevo por el tema de otras ocupaciones que tuve durante el curso pues no pude hacerlo dos veces fue muy justo el tiempo para lograrlo hacer una sola vez pero yo hubiera organizado mejor el tiempo y hubiera hecho los challenges por lo menos dos veces con las notas iniciales para estar más tranquilo con todo el examen practicar en Hackdown no hubiera sido útil en Prolabs como Cybernetics en Offshore y en Dante son muy recomendados para practicar este tema de OSEP y hay un endgame que se llama ADES que también es muy recomendado por varias personas para practicar esto y de nuevo lo que les mencioné ahorita si encuentro inconsistencia en el examen avisar rápido así les digan no esta sí está bien pero al menos avisar por si alguna cosa creo que se hubiera hecho que pudiera haber terminado el examen un poquito más rápido los cheat sheets de nuevo yo los hago siempre para todos los temas de exámenes y digamos que los nutro cada vez que hago un curso nuevo que eso es un tema que voy a estar trabajando como en la publicación de estos próximamente entonces es muy recomendado que también tengan como sus noticas de comandos genéricos que puedan servir para cualquier tema de esto si pierdo el examen de nuevo no está incluido en el curso que estoy pagando tengo que pagar 200 dólares extra y tengo que en el caso mío que compré el bundle tengo que esperar hasta 6 semanas si pierdo el examen y pongo aquí una estrellita porque básicamente depende de cómo accedo al curso si es por Learn One Learn Unlimited pues esas 6 semanas van a bajar un poquito creo que el Learn One son 4 semanas Learn Unlimited 2 semanas entonces depende del tipo de suscripción que tengo ese cooldown time va a ser diferente el caso del bundle que es el que yo tomé pues son 6 semanas para hacer un retake equivale a 200 dólares también el canal el servidor de Discord de Offsec recomendadísimo que se unan a él y aquí pues uno puede pues como hablar de varios temas relacionados con la certificación y otras certificaciones que ellos ofrecen algunos enlaces que creo que tienen temas interesantes que me sirvieron bastante durante todo el curso y el examen temas por ejemplo como un checklist de cosas para verificar cuando estoy en una máquina si es Linux o Windows snippets de códigos de varios de los ejemplos que también digamos mencioné ahorita forma digamos templates para el reporte también en Markdown que es bien interesante entonces estos enlaces creo que los dejo aquí para referencia de ustedes en el canal nuestro de YouTube también hay varios videos que les puede servir no solo para este examen sino para muchas otras certificaciones que hemos hablado ya anteriormente y hablando ya un poquito de lo malo es decir que el contenido del curso está un poquito desactualizado como les dije la última revisión fue en 2021 y no hay temas por ejemplo de ataques a DSS que es algo importantísimo hoy temas de avanzados de coercing también que pueden darme elevación de privilegios importantes vulnerabilidades tipo carever relay app o cirologon tampoco están acá ataques a SCM o SM que es endpoint control manager configuration manager bypasses a tecnologías modernas tampoco se ven en el curso como ARS W ASD W DAC en fin cosas que siempre en CRT no se ven acá abuso de GPU creo que es una de las cosas que más me sorprendió que no lo vieran en el curso porque es un tema básico de ataques de Active Directory y aquí no está tampoco temas de WMI ni COM se ven en el curso creo que haría falta eso y no se ve tampoco nada sorprendentemente de mecanismos de persistencia lo malo también es Proctorate es que el examen es Proctorate y el plugin es un screenshot basado en browser y esto hace que sea súper lento es decir yo tenía una pantalla del portátil y una pantalla grande que es 4K me tocó bajarle la resolución a la de 4K porque el procesador del portátil que es un portátil bueno es un Intel Core i7 de 12a generación con GPU RTX pero igual era lento 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 coja la resolución a la pantalla 4K para poder hacer el examen bien mucho consumo de nuevo GPU y CPU cuando tenía múltiples pantallas y la VPN tuve un problema también con esto que también lo hubiera cambiado y hubiera sido más fácil todo y es que lo encontré también muy tarde y es que ¿qué pasa con la VPN de OPS? digamos que el túnel de la VPN el MTU el túnel de la VPN es mayor al túnel del MTU normalmente el túnel del MTU es 1500 el de la VPN también pero la VPN tiene unos cabeceras adicionales que hacen que la MTU sea un poquito más grande de 1500 digamos que si fuera TCP TCP tiene una coca que se llama el MSS que recalcula el MTU para los paquetes que se pierden pero UDP que es el tipo de PN de OPS no lo tiene entonces esto hace que cuando yo estoy haciendo una descarga de paquetes o un escaneo de un tráfico pesado lo que sea cuando el payload ocupa todo el MTU el MTU real por ser de VPN pues va a ser mayor a 1500 y va a ser que se descarten paquetes entonces eso va a ser lento infinitamente lento va a ser por ejemplo un port scanning de eso entonces hay un enlace que es como como encontrar el MTU correcto para cuando estoy utilizando OpenVPN y básicamente el fix que yo utilicé voy a agregar esta línea que se llama MSS fix y poner este número que fue el que calculé pues basado en lo que está en este link para que ya pudiera hacer escaneos y cosas de tráfico pesado durante el curso entonces este tema de VPN también es malo porque no lo mencionan en ninguna parte te toca hacer la investigación para poder hacer el examen de forma tranquila y es un tema que también me quitó tiempo pues entonces aquí los dejo tan como para referencia a ese tema ya pues terminando la presentación algunas preguntas frecuentes hay restricción de herramientas se puede utilizar cualquier herramienta excepto pues las que son propietarias que mencioné ahorita como Cobaltestrade y Metasploit Pro y cosas de ese estilo la certificación no tiene vencimiento como todas las de Offensive Security una vez que ya la obtenga no la toque renovar el contenido del examen no es suficiente para pasar el examen porque obviamente se asume cierto conocimiento y ya para concluir pues decir que OSEP es una certificación de dificultad alta que se requiere tener una experiencia en temas de Pentesting avanzado y en Red Timing para poder lograrla recomendado hacer CRTO y CRTF primero para todo el tema Active Directory CRTL que es un tema ya de evasión ayuda bastante para lo que se ve acá en evasión también de OSEP y si ya hice SPTX tengo más o menos un 80% ganado para ganar OSEP de nuevo OSEP tiene temas de Linux que no tiene SPTX creo que eso es un complemento bastante importante de nuevo es un examen difícil y es una buena muestra de un escenario real porque tengo que hacer un footcall en un black box y tengo que ganar hacer movimientos laterales y hacer elevación de privilegios en máquinas de un Linux a Windows en fin es bien interesante el examen ya pasamos al tema de preguntas de nuevo digamos que parte de la de este de esta presentación es que ustedes nos ayuden a ser mejores calificando la encuesta de cómo les pareció la presentación y los que me ayuden llenando la encuesta pues participan en la rifa de esta Amazon GIF entonces acá les dejo este enlace y el QR para que puedan ir llenando la encuesta mientras contestamos las preguntas que puedan haber muchísimas gracias Andrew por tu intervención el día de hoy muy interesante conocer sobre esta certificación y bueno demos inicio a las preguntas de parte de Alexander Muñoz ¿consideras que tiene sentido a nivel técnico dividir una certificación completa en tres más pequeñas por decirlo así o es solo una decisión del modelo de negocio? No, definitivamente tiene sentido porque digamos que el OSC original tenía temas de evasión pero era muy muy básico de hecho tengo algunos artículos en el blog de Fluid mencionando por ejemplo cómo evadir a un antivirus pero era muy muy básico pues realmente digamos que el tema de evasión específicamente del OSC original era muy chiquito y el que digamos que el diseñado no sé pues súper completo en el momento que lo hicieron era súper completo de nuevo falta actualizarlo pero creo que sí el tema de web también era muy pequeño en OSC original en el OSW tiene muchos temas digamos que le hacen doble clic a muchos de los temas originales y el OSC creo que es el más parecido al OSC original no lo he hecho pero si he visto el curso el contenido del curso creo que puede ser muy parecido entonces creo que sí el tema de seguridad siempre cambia y se actualiza y cada vez es más complejo entonces creo que sí era un tema necesario dividir esa certificación en tres Ok, súper gracias por tu respuesta Andrew y Alexander te comparto cuando respondas tu encuesta el blog que me hace mención Andrew siguiente pregunta Joan Sebastia Arias Amador en la parte del examen cuando mencionas N máquinas iniciales te refieres a que hay que enumerar si es así ¿cómo recomiendas hacerlo? no, de hecho te dicen cuáles son las IPs que hay iniciales entonces en el control panel te dicen ah bueno el dominio es pepito.com y las máquinas front-in de pepito.com son la IP 1 y la IP 2 y ya esas son las que te dicen pero te dicen cuáles son no tienes que no tener una subreddit o algo parecido pero lo que sí tienes que hacer a partir de ahí es enumerar servicios esto es lo que uno hace con una enumeración inicial de una máquina enumerar servicios saber qué servicios hay cómo puede empezar a explotar eso pero las máquinas iniciales sí te las dan al principio pues muchas gracias Andrew siguiente pregunta anónima ¿qué opinas del baneo de herramienta como Metasploit o WordPro sabiendo que estas son bastante útiles al momento de hacer un Red Team ¿crees que es algo que aporte? digamos que tiene sentido lo que decís porque si realmente cuando los digamos los adversarios no están limitados por eso incluso tienen mucha plata y pueden comprar herramientas súper especializadas para eso pero a nivel digamos de un examen sería desventajoso que las personas que tengan acceso a este tipo de licencias y herramientas pues las puedan utilizar y las que no no pues porque sería mucho más fácil varios temas creo que tiene sentido lo que dice Offsec de que no se puedan usar por esa razón pero también estoy de acuerdo que por ejemplo un adversario no va a tener ese tipo de limitaciones hay otras certificaciones como CRT o CRTL que están basadas en Cobalt Strike por ejemplo y esas herramientas aunque el Lexa aún está diseñado para lograrse en Cobalt se podría eventualmente lograr en otro framework de C2 pero sí digamos que estoy de acuerdo con ambas posiciones ok Andrew muchas gracias y antes de la última pregunta quiero recordarles que al hacer la encuesta también estarán recibiendo este material que nos ha compartido Andrew el día de hoy así que no olviden realizarla y última pregunta anónima del 1 al 10 ¿qué tan difícil es esta certificación? bueno de las que he tomado es de las que más he sufrido realmente pues por el tema de que les dije encontré un problema del ambiente pensé que era parte del examen lo traté de solucionar pero no pude en muchas horas y alcé la mano muy tarde entonces como que fue muy desgastante todo eso entonces fue los más el examen de los exámenes más sí más estresantes que he tenido pues yo pondría esta certificación en un 8 a nivel de dificultad de las que he tomado 8 o 9 entonces más o menos eso ok gracias Henry apareció una última preguntita ya para cerrar hola muy buenas charlas las técnicas que utilizan las macros en Office aún están vigentes esto debido a que ahora están restringiendo por defecto el uso de macros sí eso es un buen punto también digamos que ahí se menciona todo el tema de uso de macros en una versión de Word creo que es 2016 pero por ejemplo la última versión de Word que yo tengo en la máquina mía es más actualizada y muchos de los estados de macros ya no funcionaban entonces es muy importante enumerar o al menos saber por alguna forma ingeniería social o enumeración de alguna forma cuál es la versión de Office de la víctima para poder saber si las técnicas que mencionan en OCEP siguen vigentes o son utilizables en la víctima digamos que el conocimiento sirve es importante porque obviamente no todo el mundo tiene la última versión de Office instalada en las compañías el tema de actualización no es digamos inmediato entonces muy posible que las compañías puedan tener versiones antiguas y si es una compañía a la que yo estoy haciendo Red Timing puede ser válido todo el contenido de OCEP que les acabo de mostrar ok Andrew muchísimas gracias y ya se nos va acabando el tiempo tengo una última pregunta Cyber Warfare tiene un curso de Stealth Ops que también tiene escenarios de Red Tim avanzados que comparación tiene con el OCEP o el ESPTXB2 bueno ese no lo he tomado de hecho tenía pensado tomar más certificaciones de Cyber Warfare hice una hace poco que creo que es de las iniciales de Red Timing pero hay unas que sé que son más complejas y tienen material bien importante esa no la tengo pero pues cuando tenga y la haya revisado les puedo compartir la experiencia con eso excelente Andrew muchísimas gracias muchas gracias a todos los que atendieron el día de hoy el Meetup estaremos promocionando en los canales del Meetup el próximo Meetup del mes de mayo gracias Andrew gracias a todos feliz tarde feliz miércoles muchas gracias que estén muy bien hasta luego hasta luego hasta luego hasta luego Gracias.